Por fin me tocó, viste. Pasa que la gente dice, che, a mí me gusta cuando ustedes se toman esos vinos con Mario. Yo les trato de explicar que en realidad es un líquido con colorante, pero no me creen mucho. No hay que mentir a la gente, hay que decir la verdad. Te felicito por la nota que hicieron con el mate. Con el mate. El jueves, muy, muy buena nota, aparte hablaste con gente entendida. Bueno, vamos a lo nuestro. Ya lo que dije, que una semana antes, digamos, hablamos de otra bebida aglutinante de amistades con el vino. Pero el mate brinda charlas más largas, coherentes, sobre todo más prolongadas. Nosotros hemos tenido charlas prolongadas y no fueron nada incoherentes. No, digo, tengo algunas grabadas. Escuché una cosa, bueno, más allá de esto, después me hablás de este vino que fue derramado impunemente arriba de una sartén. Gracias, vino y champaña nos da vino bueno para poner en la mesa. Después hablamos de esto. Yo quería hablar de la previa, porque viste, ya todos los fines de año hablamos de esto y nunca está de más recordarlo. Porque creo que es una especie de servicio a la comunidad para que, primero, no se desconozcan después de 12, como a veces suele pasar. Sobre todo para que se pueda disfrutar de la fiesta. Y el problema de nochebuena y año nuevo, empiezan ya días antes, cuando venimos de las despedidas y qué sé yo, que ya llegamos con un motor menos. Pero aparte empiezan temprano, cuando empezamos con la previa. La previa. Y ahí es donde se mezclan las cosas. Se mezclan las cartas. Claro. Y a veces le sale el macho de basto y a veces le sale el otro y entonces le corta la garganta. Exactamente. Yo lo que digo es esto. Yo no voy a prohibir nada a nadie. Cada uno hace de su boca lo que quiera. Totalmente. Pero, pero ya que desandamos este camino de diciembre, que viene bastante lleno de despedidas, de agasajos, los periodistas que andan dando vueltas por todos lados, sobre todo a ellos que siempre les doy consejo y a veces no lo toman, toman otra cosa. Los periodistas solemos tener muchos agasajos, a esto viene, digamos, y nos enganchamos en casi todo. Antes que nada, el beber es un placer. Y para que el placer sea continuo, primero que nada, recordemos que diciembre está en pleno verano santafesino. O sea que con el calor, ¿qué hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo todo el programa mientras estábamos? Tomando agua. Agua. No que tomando el juguito esto o el juguito aquel o la cerveza. No. Agua. Tienen que hidratarse. El alcohol no hidrata, deshidrata. Por lo tanto, primer tips. Bien, pero bien hidratados. Agua. Con agua. Y el tema de los aperitivos y esto que por ahí se empieza temprano. Se empieza temprano, se empiezan a utilizar aperitivos. Está muy de moda un bitter, no le voy a dar el nombre, con jugo de naranja. O empiezan con el fernet, con una cola. O empiezan con la cerveza. Entran a mezclar eso y el estómago, por lo general en las previas, nos guste o no, está vacío. Bueno, porque no es que dice, bueno, vamos a hacer una previa con unos sanguchitos triples. No, no, no. O con unos quesitos, unos salamis. No, no. A la previa le dan como si fuera la última vez en la vida que van a tomar algo. No sabiendo que ya viene después la cena, que después viene todo lo demás. Yo recomiendo tomar la mayor cantidad de agua y la bebida alcohólica que tomen, que sea de la menor graduación alcohólica. ¿Se entiende? Mayor agua, menor graduación alcohólica en la bebida alcohólica. ¿Para qué? Para que después podamos estar bien, impecables, como estamos ahora, por ejemplo. Me gustó y tengo más preguntas para hacerte, pero me tengo que ir. Así que después seguimos charlando. Por favor. Me quiero ir a la cocina a ver cómo va ese plato y tenemos varios invitados en nuestro living. Así que Lucio, vamos a la cocina, contame cómo va ese plato. Juan Pablo, te cuento, ya tenemos nuestra emulsión de calabaza, a ver si la puedo mostrar acá. Ahí, mirá, la tengo bien armada. La tenemos ya condimentada, lista para un rato calentarla y emplatar. Tenemos nuestro carré, ya lo cortamos, lo porcionamos en rodajas. Y ya tenemos la salsa casi listo, toma ese color oscuro del vino. Y acá tenemos una sartén caliente, donde vamos a agregar a último momento nuestras espinacas con sal, solamente para que se cocine apenas, que quede bien crocante. Ahí teríamos terminado nuestra receta del día de hoy para poder emplatar en el bloque que vos me digas. Yo quiero ver si le siento ahí el vinito ese que, vinito, el señor vino que le pusieron. Después quiero ver. Bueno, decíamos, tenemos muchos invitados. Carlos Caquillo se vino con media promoción aproximadamente de arquitectura. ¿Cómo andamos? Gracias por estar con nosotros, chicos. Gracias. Carlito, querido, te dejo que los presentes vos. Habíamos anticipado esto que es una tesis, que nos encanta. Por ejemplo, sangre nueva, gente joven que tiene ideas distintas. Contame vos un poquito. Bueno, en este caso, Clarisa, Jerónimo y Marianela presentan, trabajaron sobre un tema muy particular que es la customización. ¿La qué? Básicamente, para los que no, nunca escucharon. Es un vocal, una palabra que se, un término se utiliza mucho en marketing, en la moda. Y, bueno, ellos lo han traído también al campo de la arquitectura. ¿Son recibidos ya o están en la sub? Sí, ya están. Ya están. Flamantes arquitectos. Sí. En este caso, para que tengas una idea, se trata básicamente la customización. Habla acerca de cómo poder acomodar, cómo poder personalizar o particularizar determinados elementos que pueden ser susceptibles de ser modificados a gusto. En este caso, es para la arquitectura. A ver, ¿me cuentan ustedes? Sí. Bueno, como dice Carlos, se bajó esta idea de la customización, utilizando para la gente la personalización de la vivienda, o sea, la adaptación a las necesidades particulares de los beneficiarios, y se lo implementó en las políticas habitacionales, que era un tema que, en la problemática estudiada, verificamos que había ciertas políticas en que se incorporaba el beneficiario a la vivienda y que podía participar, pero tenía la limitación de que sean pocos beneficiarios. Digamos, la complejidad radicaba en que cuando había masividad, cuando había gran número de beneficiarios, era imposible poder hacer que la persona reunirse con 500 personas. Claro, traducido, los complejos habitacionales, por ejemplo, que son todos iguales. Exacto, exacto. ¿Y cómo aplica lo de ustedes a eso? Lo que nosotros propusimos es una herramienta que se llama SAP, Sistema de Asociación de Parámetros, a través de los medios digitales, que en este caso se propuso una página, se elaboró una página web, donde el beneficiario podía acceder y modificar determinados parámetros de la vivienda, que el arquitecto, que ahí está el rol del arquitecto, porque si no es como que se deja de lado y pareciera que todo es a través del software y no es así. El arquitecto es quien decide qué parámetros y qué variables puede modificar o no el beneficiario. Lo que hace el beneficiario es acceder a través de una página web y esto se puede hacer a través de la parametrización, o sea, de un sistema paramétrico que para que la gente entienda es un sistema que pueda asociar parámetros y variables en una gran cantidad de números, que eso fue con lo que nosotros pudimos responder a esta demanda de la masividad, de la gran cantidad de beneficiarios. Entonces el beneficiario lo que adquiere es X cantidad de metros cuadrados, que son invariables, porque de acuerdo a lo que puede pagar, y después lo que hace es acceder y a través de una página web puede elegir que sí, según su moda vital particular, tiene o quiere una cocina comedor, todo integrado o separado, si no utiliza living, que tiene que ver también con un poco lo que ha cambiado la forma de vivir y habitar hoy la vivienda, porque antes el living representaba la clase social o el estatus y hoy ya se usa para ocio o hay gente que ni siquiera lo usa. Ahora, para, 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 yo como siempre trato de bajarlo, esto es muy lindo, no entiendo nada, pero trato de bajarlo a la realidad. Vos me estás diciendo que ustedes presentaron una idea donde, en un futuro, los complejos habitacionales, por ejemplo, hechos por el Estado, que son grandes torres, son todos iguales, son todos iguales, la gente va a poder a través, por ejemplo, de una página web, poder acceder a realizarle cambios que cada persona quiera, dentro de esos metros cuadrados. Y dentro de los parámetros establecidos por el arquitecto. No puedo ponerle un jardín adentro del living, digamos. Básicamente es eso. Exacto, exactamente. O sea, quien dispone de estos cambios es el arquitecto en un trabajo conjunto, ¿no? Con el diseñador de la página web, con el programador, en conjunto con, no se puede, o sea, los datos que se le cargan al programa pueden haber sido prefigurados antes. Claro. Ahora, ¿ustedes son conscientes de que esto se podría llevar a la práctica y sería un, digamos, un antes y un después en la política habitacional de un Estado, porque le da la posibilidad a la gente, no solo de acceder a la vivienda, sino que tenga dentro de ciertos parámetros, a gusto y piachero. Si uno quiere, a ver si estoy bien, la cocina separada del comedor y yo quiero una pared en el medio. Exacto. Porque en costo no es tanto y puedo pagarla. O no, no quiero la pared en el medio, quiero una media pared, por ejemplo. Exacto, una barra. ¿Eso es así? ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Nosotros hicimos un demo que fue hecho por un programador en donde, bueno, en el momento de la defensa de la tesis, el jurado probó con el mouse mover e ir eligiendo determinadas situaciones. No es solamente, no queremos que quede reducido solo la función, o sea, también puede elegir dentro de determinados metros cuadrados de aventuramiento dónde dispone las ventanas y qué dimensiones y demás, dentro, como decimos, dentro de determinados parámetros que no complejice después la construcción de la vivienda, que es el arquitecto quien sigue teniendo un rol totalmente activo dentro del proceso de diseño, incluso más activo que el que tiene hoy, actualmente en día, en la política habitacional, donde lo que nosotros analizamos, la mayoría son, como bien dijiste, viviendas estándar, despersonalizadas, alejadas de la necesidad particular. No quiero preguntar quién es la vocera del grupo, digamos, porque no suelta el micrófono, o sea, alguna vez que lo agarró... No, 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 te digo. No, mi compañera va a explicar dónde los monoceros tomamos de los casos de estudio, dónde aplicar, dónde aplicarlo, y bueno, ella les va a contar dónde... Cortito, porque tenemos poco tiempo. Sí, sí, no, nosotros en realidad lo que hicimos fue trabajar sobre el edificio de Estación Cambios de Procrear, el conjunto habitacional que está en el Parque Federal. Sí, claro. Aplicamos ese edificio, lo que hicimos fue pasarle esta herramienta, este sistema y hacer una evaluación según cómo las posibilidades variantes nos permitía hacer el edificio. ¿Y funcionó? Sí, por lo menos nos daba una amplia gama, digamos, de posibilidades que se podían cambiar. Entonces, el grado de customización, la posibilidad era amplia, digamos, sin tener que hacer demasiadas modificaciones. Yo les agradezco mucho, y a ustedes, no sé si se alcanzó a entender lo que estamos hablando, digamos, la posibilidad de esas viviendas, no sé si son sociales, esos planes habitacionales a los cuales uno puede acceder, gente que accede a su vivienda por primera vez, y bueno, ya de por sí, bueno, tenemos una vivienda, y si está además la posibilidad de darle algún toque personal de lo que uno necesita o quiere, muy interesante, chicos. De verdad, felicitaciones. Y a vos, gracias por traernos estos nuevos profesionales. Sí, la verdad que es un tema muy interesante y que se aplica a otros campos y, por qué no, a la arquitectura. Y que bien las autoridades podrían tomar, ¿no?, como idea y por ahí consultar. Está bueno, si vamos a hacer un próximo complejo habitacional, poder darle este agregado. Está muy bueno, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Señores, hacemos una pausa comercial, venimos enseguida. No se vayan. 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 No se vayan.